No, pues sí funcionamos, eh, te crees, se antoja verlo, no, hasta yo, no lo habíamos visto nosotros, qué padre. Todos este domingo a verlo en casa de Anaí, vamos a estar ahí, bueno no todos, no todos, pero muchachos, oye, ahí no saben dónde vives, oye, este que me va a hacer, preguntas y respuestas. Así es, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, les pido por favor, que levanten la mano para criticarnos y solo se centren en el tema que hoy nos reúne, que es la nueva edición de ¿Quién es la máscara? Adelante, por favor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Te preguntas para Anaí? Hola. Conséntate. Tómalo, gracias a todos. Bueno, Anaral, ¿cómo fue esa primera vez cuando regresaste a un foro, ya sabes, hace tantos tiempos, ¿no? ¿Cuántas años nos juntaste, qué sentiste, a qué olía el cero, por ejemplo? Sí, es un video de hecho que decía algo que olía a mi infancia, de verdad se los cuento genuinamente, no sé si les ha pasado que en Navidad de pronto regresas a un lugar donde creciste o donde viviste algo y el olor es muy particular, el olor del oro cuando yo entiendo justo aquí, de verdad que olía, huele a mi infancia, huele a tantos sueños cumplidos y otros que se quedaron en pausa por un tiempo, huele a recuerdos hermosos. Algunos otros un poco fuertes, pero que también te hacen la persona que eres hoy y la verdad que el regresar, regresar a casa, donde todo inició para mi ha sido un regalo muy lindo porque fue regresar así, regresar bonito, regresar desde el amor, desde el cariño absoluto de todos y con un proyecto que es lo máximo, imagínense, es un proyecto que yo voy a poder ver todos los domingos con mis hijitos, con la televisión y estar viendo a los personajes. Es un programa completamente blanco que todos pueden escuchar, que todos pueden ver y para mi eso era lo más importante, regresar con algo que ni lo imaginaba tan increíble como es Tienes la Máscara. Estoy feliz de verdad, gracias. ¡Bravo! Bueno, ya tenemos la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Bueno, me gustaría que me respondieran cuál fue su sentido el 6 de septiembre cuando Anaí llega con cajas de regalos para ustedes, que tenían fotografías de programas anteriores que habían hecho y adentro de esas cajitas tenían un significado. Me gustaría saber cuál fue su sentido el 6 de septiembre. Yo, yo la pido, me sorprendí. Justamente yo le decía Omar Chaparro, por eso fue perfecto. Ese es de las cualidades que tiene Anaí, que saben que da, yo amo los tamarindos y las cosas enchiladas y los cacahuantitos. De una caja así preciosa que parecía así como de palacio de hierro, con las fotos, con el logotipo. Muchas gracias. Amén. Dije, esta mujer me va a traer todo el flow a este programa. ¿Sabes qué? Yo siento que fue una acción que dejó muy claro quién eres, ¿no? Eres una persona detallista, ¿no? Que te importan ese tipo de cosas. Y que para mí habla muy bien de cómo te involucras en un proyecto y cuando entras algo entras de lleno y no a medias. Y un gesto así de lindo y de humano y de humilde de tu parte con el nombre que tienes y la calidad que tienes, pues se dio un tono previo a que estuviéramos acá arriba de entender cómo iba a ser la dinámica. Porque la verdad te lo pudiste haber ahorrado sin embargo cuando lo hiciste y eso hablaba de tu gran deseo. ¿Quiero agregar algo, perdón? Porque de verdad a veces cuando estamos en una conferencia así donde escucho puras cosas bonitas de los unos a los otros, pero de verdad es real y es que muy no. Ah, pensé que la ibas a atacar, ¿qué pasa? No, 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 te quiero mucho, mamá. No, 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 pero de verdad así ha sido, lo hemos pasado muy bien, pero quiero agregar algo a esa acción de Ameí, porque no tenía el gusto de conocerla, de convivir tanto como lo hemos hecho durante este mes y medio. Y ha sido de verdad una persona bellísima y generosa, no solamente con nosotros, sino con toda la producción. Y eso pues no se ve todos los días. Se nota que ella sabe lo que es estar en estos foros tanto tiempo, el ser una buena compañera, no una buena, una gran compañera. Y que de verdad lo que van a notar en esta temporada, pues eso que ella viene a imprimir aquí, que viene no solo en lo que se ve en la pantalla, sino desde lo que pasa atrás con nosotros en el camerino, detrás de cámaras. Gracias Ameí, estamos felices de tenerte de verdad en corazón. Yo también platicábamos hace un ratito que de pronto, no siempre en algunas ocasiones entre mujeres puede generarse esta empatía, esta sinergia y así. Y es bien bonito que en este programa, no solamente obviamente con Marisol y con Kiara, sino también contigo, se haya generado eso. Y entonces fue muy lindo cuando recibí tu regalo, dije ¡ay qué hermosa! Muchas gracias, porque no solamente es un regalo físico, sino es un regalo del corazón. Para mí, realmente, nos habíamos saludado, nos había tocado trabajar, y cuando, en el momento que yo pensé de que, digo, hay que, digo, es un proyecto que ya lleva seis temporadas, y para el público de la historia de habla hispana, de repente es complicado mantener tantas temporadas. En Estados Unidos los proyectos hacen cincuenta, ochenta, noventa capítulos, pero siempre es una apuesta. Y, como lo dije hace rato, yo sentía las tripas y la intuición de que esto iba a ser mágico, pero ya al tratarla y ver que es una persona muy experimentada, muy detallista, que conecta, que sabe transmitir emociones, o sea, fue como, es en serio, o sea, esto fue, o sea, la apuesta, o sea, se pegó al centro, al centro de que todo ha fluido y ha traído una energía que realmente fue un gran, gran, gran acierto. Enfrenta en la cámara y detrás. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡No te queramos! Seguimos continuando. ¡Gastón, Mario Macarrez, de Televisa Espectáculos, a su izquierda, muchachos! Usted ya nos entrevistó, ahorita vamos con alguien más. Sí, señor. Nada más quiero preguntarte, ¿qué difícil ha de ser en cada temporada, seguir las asientos atractivas? Quisiera saber específicamente los retos que te enfrentaste, una parte más complicada para que tengas una temporada tan exitosa que ya la vimos a la gran mayoría por supuesto que se nos antoja nos encantó verla felicidades y éxito pues eso es una apuesta porque me ha pasado yo siempre en estas dinámicas de nuevo pues dices ok vamos a agarrar el talento el talento que para mi es el talento del momento y a veces como a veces no lo he logrado en esta ocasión creo que fue una gran sorpresa o sea es una apuesta de que vas sumando los mejores ingredientes y vamos a tener a los mejores personajes y vamos a tener el mejor set y vamos a tener las mejores canciones y a las mejores conductoras y al mejor panel y de repente mucha gente se puede preguntar oye y eso crees que el público se vaya a dar cuenta pero la suma de todas estas cosas al final del día funciona o no porque este a veces pues pones todos estos ingredientes y las mujeres son competitivas y se están peleando la palabra y los hombres no tienen que se envíe Carlos entonces hablamos de tus conductores de la voz el conductor es muy rígido o sea me gusta que lo tratan con conductores casi casi conductores de profesión o así decirlo lo que me gusta es que que hace Omar que de repente es un actor es un comediante es un cantante es todo es una persona y lo hace muy relajado y nos hemos acostumbrado a hacer el programa porque a lo mejor para otro productor sería muy interesante que alguien fuera tan disperso que cantara que se muere que se muera que ni quiere que brincara tan disperso todo el mundo ¿cómo? sí, sí, sí a lo mejor para ciertos productores no se adaptaría ese estilo y a mí me gusta que lo haga porque no conozco a nadie más que sea tan completo como él todos estos ingredientes pues extraordinariamente han sido exitosos y en esta composición de las tribunas que va a ser que no va a dar la máxima cosa que hemos tenido porque pues como lo dijo Carlos se siente enfrente y detrás de cámaras ¡Bravo! ¡Bravo! Ahorita que la conductor ahorita que termine ¿Puedes mandar whatsapps? Ahí está ¿Puedes darle una siguiente pregunta? Por allá tenemos ¿Puedes darle a mi favor? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hombre caray! ¡Mucho gusto! ¿Es un personaje? ¡Hombre caray! ¡Qué chulo! ¡Qué guapos! ¡Qué bonito! ¡Hombre! 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 Me preparé sobre todo eso viendo muchos clips de temporadas pasadas concentrándome mucho en este tema donde, claro, no solamente es que les distorsiona la voz a todos los personajes entonces eso te confunde muchísimo sino que también la realidad es que las celebridades que están en esta temporada a mí me sorprendió mucho como jugaron no solamente si eran cantantes, actores, gente de teatro lo que sea, jugaron con la comedia, con la improvisación de una forma que a mí me impresionó unas voces espectaculares que entonces ya no sabía si era cantante, pero actor pero de teatro, pero de cine, pero ¿qué onda? la verdad es que sí, fue sorprendente todo lo que viví todas las cosas que pude ver en estos personajes pero creo que sí me preparé bien creo que hay algo, eh el señor Intuición también ha sido un gran maestro Martita, Juanpa, la verdad es que cuando algo se me adoraba les preguntaba ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué hago? porque ya Juanpa, Juanpa, lo que no viste ayer Cállate, sienta que no diga oye, pero sabes qué bueno, yo quiero leer aparte que se preparó mucho, pues como dijo Carlos les salieron las tablas aquí o sea, ya tiene desde los dos años aquí entonces de repente me sorprendía yo que a cierta celebridad a cierta celebridad de 40 años de trayectoria Anaís sí, fuiste mi, no sé, no puedo escolarse mi maestro vocal claro, ¿con quién me acuerdo? eso, ha sido hermoso no le voy a escolar nada, pero el reencontrarme con energías de mucho tiempo porque lógicamente, pues sí, aquí nací, aquí crecí entonces te encuentras con personas que dices wow, he vivido toda una historia eso ha sido hermoso también y energéticamente creo que también ha sido súper súper cool ¡Bravo! ¡Bravo! oye, antes de que venga la loca pregunta yo le quiero enseñar a Don Lento dígame hombre ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Sálvame el alba! ¡Sálvame el alba! ¡Sálvame el alba! ¡Sálvame el alba! Bien, la producción tiene que seguir grabando y vamos con la última pregunta Por favor, buenas tardes a todos en este lado, del lado derecho de la presencia de la gana Bueno, primero vamos a saludarles a todos y... han manejado a lo largo de sus intervenciones este día el tema de las emociones ha sido muy interesante la palabra Anaí, tú comentabas que alguna vez te ha ganado la lagrimita o más bien hacer fe bueno, me pregunté ¿cómo maneja justamente el tema de las emociones? Primero cuando se encuentran o lo encuentran aquí al inicio de relaciones si tienen una especie de virtual para para familiarizarse para comportar energías ¿no? supongo yo que más de una vez alguien dejó algo en casa cuando yo dejaron para venir a grabar o alguna profesión ¿cómo lo ha dejado hablado? ¿se involucran acá? y luego ahora viene esta cuando se separan cuando termine temporal ¿cómo manejan la separación? creo que esa parte es interesante de que fuera un poco de carlos carlos en la televisión no solamente abierta sino en todos los canales de vaga o en las plataformas y realmente hay pocos programas como este que nacen realmente desde la diversión aquí no hay un morbo malo más que la emoción que sabe quién está de una máscara nosotros no venimos aquí a pelearnos agarrarnos el choco al contrario si a veces jugamos mucho especialmente con Juan Pablo pero la realidad es que tenemos una amistad de corazón y es un programa que creo que en otras ocasiones he comentado que a mí me me ha salvado muchos momentos ¿no? recuerdo la pandemia ¿no? el segundo programa que estaba yo en mi casa y cuando Fox me llamó me dijo oye vamos a hacer una máscara quieres venir a hacer una otra vez y le dije por favor sácame de aquí de mi casa y realmente han habido momentos como también contó Marta cuando mi papá murió hace dos años y a la semana yo estaba haciendo un programa aquí y tenía que sonreír y tenía que rolar y tenía que a veces hacer tonterías ¿no? y por dentro pues yo estaba tremendamente triste y fue un programa que me ayudó emocionalmente a salir adelante entonces me sorprende mucho que yo no soy el único que ha vivido cosas así sino que también los personajes o las celebridades están dentro cuando se quitan la máscara y empiezan a decir oye yo vine a diario muy tremendo y de repente llegué aquí con este personaje y este personaje pues me ayudó a igual a salir de donde estaba de donde estaba viviendo entonces creo que siempre las risas y la diversión van a ser la mejor terapia que uno pueda tener y creo que eso es también lo que ofrecemos a la gente un programa diferente distinto que por más que sea la sexta temporada siempre hay algo nuevo siempre se ofrecerá algo mejor y bueno y aquí entre nosotros pues simplemente creo que el venir con toda la apertura a pasarla bien simplemente bien sin egos sin nada o sea aquí hay de verdad compañerismo puro y las risas pues es lo que sobran en cada día cuando venimos aquí esta foto les agradecemos mucho y antes de despedirnos si nos pueden regalar unas imágenes por favor ¿dónde te las mando? ahí donde están a mi cel ahí donde están nada nos ayudan ¿nos pasamos adelante? si ay ya ya propuse ¿verdad? a ver si yo creo que no hay espacio eso es cierto acá eso es cierto Fox me dice papá no produzcas por eso yo no Long beach me dicen no simplemente la cosa si el esto mismo allí lo lo